El mayor reto que enfrentamos para el desarrollo económico en Costa Rica no es el déficit fiscal ni el costo de vida ni los desequilibrios macroeconómicos. Son las brechas estructurales del mercado laboral. La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia las debilidades de nuestra economía. En junio del 2020 se estimaba que el 30% de la población se encontraba en condición de pobreza y el ingreso per cápita promedio se había reducido en un 13%. Para el tercer trimestre la tasa de desempleo se había incrementado en 10 puntos porcentuales con respecto a su indicador el año anterior alcanzando un valor de 22% y 74 mil personas se habían retirado del mercado laboral. Esto sin embargo no afecta a todo el mundo por igual. Los grupos más vulnerables y las mujeres son quienes más se han visto perjudicados por la poca versatilidad que tienen para adaptarse a las nuevas condiciones que se les exigen. Esto en mucho se puede explicar por las brechas que encontramos en el mercado laboral y hoy particularmente les quiero hablar de dos. La primera está relacionada con las brechas que obedecen a un sistema educativo deficiente e ineficiente que es incapaz de dotar a la mayoría de la población de las competencias necesarias para trabajar y el segundo tiene que ver con la brecha de género, es decir, aquellas diferenciales que observamos que obedecen a patrones culturales que valoran el trabajo femenino en menos que el masculino. A pesar de que Costa Rica es uno de los países de la OSD que más invierte en educación, sus indicadores son deficientes. Para los 15 años ya mostramos un rezago de dos años con respecto al promedio de los otros países en términos de conocimientos y capacidades. Apenas graduamos a una de tres personas de educación secundaria y cuando lo hacemos estas personas tardan muchísimo más en concluir sus estudios de lo que está previsto. Esto evidentemente genera disparidades que se van a reflejar en el mercado laboral. Consideremos la distribución de las personas ocupadas en este mercado a partir de la escala de la ISCO. Esta escala es una escala que nos clasifica los diferentes niveles de competencias que la gente tiene. En el primer nivel encontramos aquellas ocupaciones que se asocian con las tareas más básicas y rutinarias. Aquí normalmente lo que se nos exige para este tipo de ocupaciones es haber tenido la primaria completa o haber cursado la educación general básica, es decir, hasta noveno año en nuestro país. Dado que la población en promedio en Costa Rica tiene apenas ocho años de escolaridad, entonces no es de extrañar que alrededor del 50% de la población ocupada vaya a estar en esta categoría. En el segundo nivel vamos a asociarlo con ocupaciones que suponen una cierta habilidad para seguir instrucciones, redactar informes, tener habilidades de comunicación. Para esto normalmente lo que se nos exige es que hayamos concluido la educación general básica y en la mayoría de los casos se haya concluido la educación diversificada, es decir, colegio. En estas ocupaciones, en este nivel de ocupaciones encontramos ocupaciones tales como secretariado, contabilidad, electricistas, mecánica automotriz y desastrería. Vean que la mayoría de las vocaciones que tenemos en la oferta de los colegios técnicos profesionales y del INAH estarían cayendo en esta categoría. En el tercer nivel lo que vamos a tener son habilidades y destrezas más especializadas de carácter técnico que nos exigen haber cursado estudios terciarios entre uno y tres años. Y aquí vamos a tener entonces ocupaciones relacionadas, por ejemplo, con la gerencia comercial, la representación comercial o los técnicos de laboratorio médico, por ejemplo. En el cuarto nivel, y aquí entonces lo que tenemos es una gran carencia de la oferta educativa costarricense que hace que precisamente en este nivel, que es uno de los que debería conectarnos para tener movilidad, no tengamos realmente personas con este tipo de destrezas. Lo que sí tenemos es un grupo de profesionales que van a la universidad y concluyen programas mucho más largos de entre tres y seis años para desarrollar habilidades con mayor especialización. Y aquí tenemos entonces alrededor del 15% de la población. De esta forma entonces tenemos a un 50% en el primer nivel, alrededor de un tercio en el segundo nivel, casi nadie en el tercero y un 15% de personas profesionales. Esto repercute entonces en los rendimientos que observamos en el mercado laboral. Si una persona alcanza un nivel de competencias dos, logra ganar alrededor de un 60% más que alguien que tiene las competencias más elementales. Para las mujeres, si se capacitan y logran estar en el nivel tres, entonces los rendimientos asociados a ese nivel de competencias son de un 140% en relación con una mujer que se quedó con el nivel de competencias más elemental. Para los hombres estos rendimientos son todavía mayores y alcanzan el 170%. Y los rendimientos se incrementan aún más cuando hablamos de la población profesional. Una mujer profesional gana 250% más que una mujer con el nivel de competencias uno, mientras que un hombre alcanza rendimientos superiores al 300% en relación con un hombre con competencias del nivel uno. Esto entonces nos genera disparidades en el mercado laboral que se nos traducen y se nos magnifican a nivel social. Tomemos un ejemplo simplemente a partir de los datos promedios de cada una de estas categorías. Cuando nosotros formamos hogares y nos relacionamos socialmente, tendemos a hacerlo con personas que son similares a nosotras. Entonces, una persona con un nivel de competencias básico tiende a moverse en círculos sociales con personas similares y tendrá a emparejarse con una mujer que también tiene niveles de competencias en ese mismo nivel uno. En ese caso, este hogar estaría generando un ingreso aproximadamente de 490 mil colones al mes. Por el contrario, una pareja de profesionales podría estar ganando en promedio millón 800 mil. Esto es 3.7 veces el ingreso de la primer pareja. Ahora bien, esta primer pareja podría ser normal que la mujer encuentre dificultades para insertarse en el mercado laboral, ya sea porque no encuentra trabajo o porque tiene necesidades de cuido que le impiden ir a trabajar. En ese caso, entonces, el ingreso de la pareja de profesionales podría ser hasta 7 veces el ingreso de este primer hogar. Y entonces, esas disparidades que tenemos en el mercado laboral se nos están magnificando y quebrando al país en dos. No es una Costa Rica, sino dos las que tenemos. Ahora bien, la carencia y las deficiencias educativas también tienen costos en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque dificultan que las personas encuentren puestos que son adecuados a sus niveles de competencias. Y entonces, vamos a tener un porcentaje de la población alrededor del 30% que está subcalificada. Es decir, personas que teniendo las habilidades para un puesto no lograron entrenarse lo suficiente para desarrollar las competencias necesarias para ese puesto. La subcalificación afectará principalmente a los hombres. En el otro extremo, tenemos personas que para aspirar a ciertos puestos más bien sobreinvirtieron en educación. Es decir, se calificaron de más. Y entonces, estas personas, al no encontrar puestos de trabajo para el nivel al que se habían preparado, tienen que ir a trabajar a niveles inferiores. Esas son las personas que están sobrecalificadas. Aquí tenemos alrededor de un 15% de la población. Ahora bien, en Costa Rica, la sobrecalificación parece ser aparente, porque cuando les preguntamos a esas personas que, aunque estudiaron más para el puesto que tienen, dicen estar satisfechas con ese puesto. Y entonces, ahí, básicamente lo que tenemos es ese vacío de ofrecer realmente capacidades técnicas y estamos llevando a la gente a capacitarse de más. Entonces, la subcalificación la vamos a observar mayoritariamente en aquellas ocupaciones de nivel intermedio, como por ejemplo los ensambladores o los técnicos y profesionales de nivel medio. En esta última franja de ocupaciones también vamos a encontrar un alto porcentaje de población que está sobrecalificada. Es decir, cuando necesitamos trabajadores con competencias intermedias o los estamos llenando con personas que no lograron estudiar lo suficiente o con personas que trabajaron de más. Y esto tiene también costos para esas personas. ¿Por qué? Porque entonces las personas que están subcalificadas ganan en promedio un 30% más que aquellas personas con su nivel de calificación que se quedaron en esos puestos más bajos, pero menos que las personas que sí están adecuadamente capacitadas para esos puestos. Por el contrario, las personas que están sobrecalificadas tienen un castigo por trabajar en puestos inferiores a su nivel de competencias. Ese castigo oscila entre un 35% y un 47% para estos grupos. Ahora bien, les mencioné que la subcalificación afecta principalmente a los hombres. Esto es porque las mujeres tienen poca vinculación con el mercado laboral. Y entonces, cuando no encuentran trabajo que pueda adecuarse a sus competencias, tienden a retirarse del mercado laboral. Es decir, que las que permanecen son aquellas que efectivamente tienden a lograr mejores emparejamientos. Y entonces, las mujeres ocupadas están menos expuestas a estos castigos por los malos emparejamientos. Las mujeres ocupadas también tienden a haber tenido mayor escolaridad que los hombres. Y estas dos características hacen que cuando sumemos en el agregado, las mujeres ganamos en promedio tenemos un salario por hora superior al de los hombres, en aproximadamente un 4%. Pero cuando desagregamos por categorías de competencias, encontramos que los hombres en todas ellas ganan más que las mujeres. Esto parece contradictorio, pero en realidad no lo es. Entonces, obedece a esas características que les acabo de describir. Ahora bien, esta brecha que observamos entre los salarios de los hombres y las mujeres oscila entre un 13% y un 23%. Parte de esa brecha responde a que los hombres tienen trabajos o presentan características diferentes a las de las mujeres. Los hombres tienden a ir a trabajos que son en mayor proporción formales, de tiempo completo, permanentes, y además los hombres tienen menor intermitencia en el mercado laboral, lo que hace que acumulen mayor experiencia laboral. Todas estas características se asocian con una remuneración mayor. Si las mujeres lograsen tener esas mismas características, entonces una mujer en el nivel de competencias 2 podría incrementar su ingreso en aproximadamente un 4%. Una mujer en el nivel de competencias 3 podría incrementarlo en aproximadamente un 9% y una mujer profesional en un 11%. Esto, sin embargo, no es suficiente para cerrar la brecha, porque hay un porcentaje de esa brecha que se nos queda sin explicar. Y esto es lo que normalmente asociamos o le denominamos el coeficiente de discriminación. Para las mujeres en el nivel de competencia 1, ese coeficiente de discriminación nos explica la totalidad de la brecha que observamos. Sin embargo, conforme vamos aumentando los niveles de competencia, el porcentaje de la brecha que se ha explicado por el coeficiente de discriminación se nos va reduciendo hasta alcanzar apenas el 20% en las mujeres profesionales. Esto lo que nos indica es que la educación es la mejor arma que tenemos para que las mujeres no solo se inserten en el mercado laboral, sino para que tengan contra qué defenderse ante la discriminación que enfrentan. Así, entonces, tenemos varios retos asociados con estas brechas. El primero y fundamental es que debemos capacitar a la población. Esto implica tanto el grupo que se encuentra dentro del sistema educativo y que está en edad de escolaridad, como aquel grupo que ya fue, ya concluyó la educación o fue expulsado del sistema educativo y está actualmente en el mercado laboral. En este sentido, el 2020 fue una oportunidad de alguna forma perdida para poder generar estas capacitaciones, porque políticas de auxilio durante la pandemia pudieron haberse condicionado para que las personas se capacitaran durante este año y adquirieran mayores competencias. Igualmente, el Ministerio de Educación Pública pudo haber suspendido el año lectivo y haber reentrenado a sus profesionales para poder hacer una reforma profunda del sistema de educación. Estos, sin embargo, son retos y tareas que nos quedan pendientes por hacer hacia el futuro. Además, tenemos una tarea de generar cambios culturales que les permitan a las mujeres generar mayores vínculos con el mercado laboral. Esto implica no solo cambiar la forma en la que las empresas contratan y remuneran mujeres para ir cerrando esas brechas, sino también generar cambios culturales en la forma en la que construimos la masculinidad y la feminidad para que las mujeres se puedan asumir como agentes y puedan encontrar un valor en esa participación en el mercado laboral y en esa independencia económica a la cual puedan aspirar. Si no enfrentamos estos retos, Costa Rica no podrá realmente aspirar a un desarrollo económico de largo plazo. ¡Gracias!